Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Julieta Nassau y Andrés Eliseche te invitan a conocer la vida de los deportistas que llevan el mate lejos de casa, en Embajada Argentina. Por ahí los nombres de los países se los decía bastante bien. Ahora, cuando me ponían la banderita al lado, sin mostrarme el nombre y tenía que juntar cara con apellido, digamos, era un poco difícil. Creo que capitales, países, no era lo mío. ¿La geografía no era tu fuerte? No, no, no. Esto se va a terminar convirtiendo casi en una conversación en la que ahondamos en nosotros. Y no es la idea, porque aquí estamos en Embajada Argentina para otra cosa, pero ¿cuál será mi fuerte? Te lo podemos discutir en otro momento. ¿Qué te parece? O podés hablarlo con tu psicólogo o psicóloga, o donde vos descargues tus dudas existenciales. Muy bien. No lo vamos a hablar con quien nos va a recibir ahora, en un ratito, porque no es de su incumbencia. Y no queremos ponerla, y ya cuando digo ponerla, estamos descubriendo el género de quien nos va a recibir. Pero sí nos va a poder hablar de un montón de temas súper interesantes. Pero para eso, Juli, hay que arrancar el viaje. Hay que armar la valija y arrancar un viaje que empieza en Quilmes, que es donde ella nació. A pesar de que el nombre, que ahora lo vamos a descubrir, puede generar alguna duda. Pero sí, ella es bien argentina, como se encarga de decirlo cada vez que da una entrevista. Sale de Quilmes, va a Ezeiza y se toma un vuelo que puede durar entre 41 horas o 17 horas si estás dispuesto a poner una moneda. Ok, para el bolsillo generoso, 17 horas, que no es poco, ¿no? No es poco, pero para llegar hacia donde está ella, está bastante bien porque no está muy cerca de acá, de Argentina. Y es 17 horas vía Amsterdam y vamos con destino a Oslo. Bien, ¿y ahí termina el viaje? Ahí no termina el viaje. Cuando decimos Oslo, y esa me la acuerdo, decimos Noruega. Muy bien. Suenan los aplausos. Porque debo confesar que hace un ratito fuera del aire te confundiste. Sí, sí. Ah, lo vamos a contar eso. La ciudad y el país. Sí, sí. Porque la ciudad queda en otro país. Pero bueno, no importa porque yo ahí ratifiqué que vos tenés un problema con la geografía y yo te voy a dejar pasar todas. Eliceche, vos no te preocupes. De Oslo entonces vamos a otra ciudad que no creo que la hayas visto en el colegio, que es Molde. Molde. Molde me suena por el fútbol, claro. El molde me suena, ¿no? Bien, el molde. El molde queda a 500 kilómetros de Oslo, que es al norte de Noruega. Y bien podría irse o en 7 horas en auto. Ponerle que quiere descansar un rato del avión. Pero la manera más fácil de llegar es justamente tomándose otro avión una horita entre 70 y 80 euros y llega ahí a Molde. A una pequeña ciudad, podríamos decir, de Noruega. Así es, pequeña y muy fría cuando llega el invierno. Me imagino, pero nos lo va a contar mucho mejor ella. Se llama Elke Karsten. Es argentina, por supuesto, por eso está en Embajada Argentina, el podcast de La Nación. Y juega muy bien también al handball. ¿O no? ¿A qué deporte decís vos que juega? Yo le diría handball. Bueno, bien. Entonces son dos deportes, pero es el mismo. Y es una de las figuras de la selección argentina de la garra. Ese nombre que se hizo bandera en el deporte argentino. Y ahora está desarrollando su talento allí, en esa ciudad pequeña de Noruega, en una de las ligas más importantes del mundo. Y nos va a recibir ahora desde su casa. Así que hacia allá vamos. Y entonces sí, cruzamos ahora sí el mundo, o buena parte de él, para viajar directamente a través de la guía que nos hizo Juli a Molde. Porque allí nos recibe con mucho gusto de nuestra parte, y ojalá que de ella también, la joven Elke Karsten. Hola Elke, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien, y agradeciéndote por que nos atiendas desde allí. Voy a arrancar con una infidencia, Juli, si me lo permitís vos. A ella no le voy a pedir permiso. Hace unos días, cuando arreglábamos esta charla, esta conversación, esta entrevista, habíamos quedado en un horario, y hace tres días, ¿sí? Me escribió Elke para pedirme, por favor, si podíamos atrasar la entrevista media hora. ¿Sí? Media hora. Y entonces yo allí deduje, bueno, el que ya es parte de esa escenografía, ¿no? Tomó esas costumbres. Avisarle a un argentino que una conversación dentro de tres días se va a retrasar media hora, parecía un chiste casi. Es en parte Noruega mi interpretación, ¿no? Y en parte también un honor a sus orígenes, porque ese nombre es el que no está hecho en Argentina, ¿no? No, no, obviamente que no. También tengo descendencia alemana, así que todo va por ahí. Pero bueno, al final yo soy muy argentina, muy, muy argentina, pero ya viviendo varios años afuera te acostumbrás y también viví en Hungría, que también son muy con el horario, pero acá son terribles. Así que me acostumbré o me acostumbré. Decís, son terribles y lo podés ilustrar tal vez con alguna anécdota en tus primeros días allí, en tus primeros meses, digo, alguna llegada tarde de tres minutos y te miraron con mala cara. Sí, tengo la primera, fue en verano que nos juntábamos algunas del equipo a ver un partido. A mí muchos partidos no me importaba porque no sabía ni quién jugaba. Pero bueno, para hacer equipo, bueno, él que venía a las 7, argentino, 7, 7 y cuarto, da igual. Claro, caigo 7 y cuarto yo, toco timbre y me dicen, ay, él que re tarde, pensamos que ya no venía. Y yo digo, pero 10 minutos tarde. Y eran 13 minutos tarde. Y me dicen, no, son 13 minutos tarde. Y yo, uy, perdón, la p*** que lo parió, digo, yo empecé mal. A partir de ese día es a las 7 y, bueno, si puedo estar 6 y 59 y espero un minutito, lo hago, ¿eh? O sea que si vos pones tu casa y haces una reunión, 15 minutos antes por lo menos ya tiene que estar la mesa lista. Sí, ya tiene que estar todo preparado. Qué nervios. Por suerte siempre nos juntamos afuera, pero si no, viste que para nosotros a las 7, 7, 7 y cuarto, 7 y media. Depende del tráfico. Si te llevamos, o no te llevamos, nos trasladamos nosotros hasta allí, pero si te trasladamos a vos hacia atrás en el tiempo y decimos, bueno, el día que llegaste a Molde, ¿cuánto sabías específicamente? No de la cuestión deportiva, ¿eh? De la que ya hablaremos, pero del lugar, de las costumbres, del idioma. ¿Cuánto conocimiento tenías de a dónde estabas cayendo? A ver, obviamente que uno antes de firmar mira un poco, sabía que venía a una ciudad muy chica, muy chica que te digo, tiene 24, 25 mil habitantes, bastante al norte, mucho frío, el verano no es el típico verano de 30 grados, hacen 23, 24 grados, un idioma bastante complicado, pero a la vez tiene mucho del inglés, del alemán, un poco. Pero bueno, lo que más me importaba a mí es que sé que en Noruega la gente es súper, súper culta y el inglés lo dominan, así que para mí no iba a ser un problema eso. ¿Y qué es lo que más te costó? Porque mencionás mucho que está al norte, por lo cual imagino que estás implicando, además del tema frío, el tema de días cortos, ¿no? Claro, a mí me sorprendió que cuando yo llegué los días son, ponés cinco y media, cinco de la mañana ya sale el sol, amanece y tenés luz hasta las once y media de la noche. No sol, pero sí, ponedle ahora son casi las diez de la noche y todavía afuera hay luz, o sea, cuando en invierno capaz que amanece o se aclara un poco a eso de las diez de la mañana y a las tres de la tarde no sabés si son las tres de la tarde o las once de la noche. Que te agarres fuerte de ánimo, ¿no? Y con mucho chocolate. Sí, si no te morís. No, aparte de que los días son o muy largos o muy cortos, en invierno acá hace mucho frío, mucha nieve. La verdad es que a mí la parte de nieve fue terrible, no estaba acostumbrada a eso. Y para mí era ir a entrenar, voy en auto, pero, claro, la calle con nieve o cuando no es nieve es hielo, entonces tenés que, es todo nuevo. A mí nunca me había pasado que tuve que manejar en nieve o hielo. Entonces, te tenés que adaptar y salir y decir, uy, tengo que limpiar el auto, porque, claro, no tengo garage, duerme en la calle. Entonces, limpiar el auto con nieve un montón, tenés que salir diez minutos antes para que se calique. Es, la verdad es que son pequeñas cosas que a mí me sorprendieron porque nunca lo había vivido antes. Estamos hablando con Elke Karsten, Argentina, una de las más grandes figuras que tiene la selección argentina de handball, que ahora vive en Molde, pero que su primera experiencia en Europa no fue precisamente allí, sino que ya tiene su recorrido. Son unos años. Cuando salió de Quilmes, nos va a contar a ella, seguramente con muchas más preguntas que cuando salió ahora para llegar a Molde. Bueno, llegó a un destino que climáticamente, al menos, era bastante más agradable, ¿no? Lo podés contar vos mejor que yo. Sí, sí, obviamente. A ver, mi primera experiencia fue en Málaga, en España. A ver, fui en invierno y hacían 12 grados, 13 grados. Era otra vida. La verdad es que el cambio no fue tan duro. Después, por una lesión, yo volví a Argentina. Y después, sí, cuando me fui a Vera, a Vera, fue capaz que un poquito más diferente. Un lugar donde llueve muchísimo, muchísimo. Pero es hermoso, es un lugar hermoso. Pero la verdad es que el real cambio climático lo viví. Y cuando me fui a vivir a Hungría, a Debrecen. Y obviamente acá en Noruega. Me imagino que muchos más cambios que los climáticos, ¿no? Ir a vivir. No es lo mismo ir a España, que obviamente tenemos muchos más lazos culturales, que ir a Hungría. Me imagino que la adaptación, además vos eras chica, seguís siendo chica además, pero ahí eras aún más chica. La adaptación debe haber tenido sus dificultades, ¿no? Sí, sí. La verdad es que fue muy complicado. Ahí te das cuenta que culturalmente somos el agua y el aceite. Es muy difícil. Ellos son como muy nacionalistas, por así decir. Entonces, cuesta entrarles. La mayoría no habla inglés. O el que habla no le gusta hablar inglés. Entonces, a nivel comida, a nivel social, nosotros estamos acostumbrados, tanto en España, creo que somos muy parecidos, de terminar de entrenar o de jugar y juntarse, tomar un café, ir a tomar un café, ir a comer, hacer cosas fuera de la casa. Y era llegar ahí, vas a entrenar, terminás de entrenar y afuera de la cancha se terminó todo. Eso era así. Entre ellas, entre húngaras, sí se juntaban y todo, pero al ser extranjeras como que te separan un poco. La verdad es que fue bastante duro el tema de la adaptación. ¿Y eso lo viviste en todo tu periodo ahí en Hungría? ¿O terminaste encontrando otros grupos o de alguna manera, quizás haciendo alguna actividad por fuera del deporte, donde pudieras encontrar algún tipo de contención o de amistad? El típico grupo de Facebook, ¿no? Argentino Zen, empezaba a buscar y a notar. Viste que siempre hubo uno Argentino Zen, el tema que yo me fui a Debrez y no había argentinos. En Budapest está lleno. Armaste vos el grupo, lo creaste vos. Bueno, grupo. Yo al final éramos dos extranjeras, era una chica de Montenegro y yo, y la chica de Montenegro hablaba español. Así que nos hicimos muy buenas amigas y pasábamos todo el tiempo juntas y hacíamos planes juntas. O sea, salíamos a comer nosotras dos, a ver una película de nosotras dos. Pero, bueno, con ella la verdad es que fue mucho más fácil la primera temporada. Y la segunda temporada vino una chica de Alemania y éramos nosotras tres haciendo lo mismo, pero tres personas en sí. En relación con las chicas de Hungría, o sea, con las húngaras, siempre fue muy igual. O sea, el caso de que habré ido a tomar café con ellas dos veces, tres veces, y que les da igual. Ellas hablan en húngaro. Y capaz que cada tanto una te traduce lo que están hablando. Entonces decís, ¿para qué estoy acá? Si no entiendo nada, me tomo el café en casa mirando la serie. Y en ese sentido, hemos leído en alguna entrevista que has conseguido respecto de tus mudanzas que elegiste Debrecen por una cuestión, bueno, meramente deportiva, por supuesto, porque estaba llegando algo así como a la meca del handball femenino, y era todo un desafío deportivo para vos. ¿En algún momento dijiste, bueno, la verdad, no sé si valía la pena tanto esfuerzo para estar en este lugar, o definitivamente el aspecto deportivo terminó primando y fue lo que hizo que siguieras en esa senda, digamos, ¿no? No, obviamente que elegir Hungría fue todo por lo deportivo, es la mejor liga, y es lo que me motivaba día a día, ¿no? El poder competir a esa escala, a ese nivel, la verdad es que los niveles de entrenamiento eran altísimos, y eso al final lo que te motiva a llevar, sí, con muchos altibajos, porque te pasa, y más que nada en invierno, que hace frío, que o llueve, nieve, se complica mucho, pero bueno, a ver, en ningún momento dije, uy, la cagué, o qué hice, la verdad es que lo que hice, o las decisiones que tomé fueron por lo deportivo, y hasta el día de hoy sigo diciendo que deportivamente fue bastante bueno, porque jugar en esa liga y entrenar a ese nivel no me había pasado nunca. ¿Y cómo haces, bueno, sobre todo en esos momentos más complicados desde lo social, digamos, también desde lo cultural, ¿cuáles son los vínculos, los nexos que mantenés con la Argentina? Ya sea desde la videollamada hasta la comida, el mate, la música, no sé, ¿cómo mantenés ese vínculo? La verdad es que estoy en contacto muchísimo tiempo con mi familia, con mis hermanas, amigas, capaz que no tanto por videollamada, porque tenemos horarios muy diferentes y allá es completamente diferente, pero sí estamos en contacto. La verdad es que el mate no me gusta tomarlo sola, entonces no soy una gran matera, prefiero el café en ese sentido, pero, a ver, siempre tratando de estar conectada, música siempre escucho en, de Argentina o en español, no suelo escuchar otro tipo de música, pero la forma es el WhatsApp y algo de música, pero tampoco soy, en ese sentido, tan arraigada a la Argentina. Si abrimos tu Spotify, ¿qué vamos a encontrar a la cabeza? La música pop del momento. No, no tengo. Lo que sí escucho mucho rock, rock nacional, así, cada tanto, depende del momento, un ratito, pero generalmente lo del momento en Argentina. Decías que no sos muy matera y que entonces no tomás. ¿todas estas experiencias tuyas alrededor del mundo han sido siempre sola o en algún momento compartiste con alguien? Porque parte de lo duro también es eso, ¿no? Volver a casa y estar solo todos los días. No, los años que estuve en, bueno, en Vera Vera, los dos años que estuve y los seis meses que estuve en Málaga, vivía con chicas del equipo, así que ahí estuvo bien, pero desde que me fui a Hungría y ahora en Noruega, vivo sola, y la verdad es que es bastante complicado porque a veces tenés un mal día y llegás a tu casa y estás sola y comes sola y yo vengo a una familia grande, la que estoy acostumbrada a siempre estar con alguien, comer con alguien, hablar y de repente te encontrás con que estás solo y te choca. Obviamente que a medida que pasa el tiempo te vas acostumbrando, aprendés, pero yo no dejo de extrañarlo hasta el día de hoy. Y en ese sentido, hablando de la soledad, ¿cómo pasaste la pandemia? Tanto en tu casa como también cómo afectó al deporte, ¿no? Bueno, a mí justo me había agarrado una semana que fui a Argentina para entrenar porque teníamos el preolímpico y empieza la pandemia y me llaman del club, tenés que volver porque acá no se cancela nada. Bueno, me hacen volver, yo estaba en viaje, me dicen él que se canceló todo pero tenés que estar acá que no sé qué. La verdad es que yo la pasé muy mal en el tema de la pandemia porque fue durísimo el no poder salir del departamento. O sea, tuviste que viajar a Debrecen y quedarte ahí aunque no jugaras y no pudieras salir a entrenarte. ¿Cómo eran los días en ese tramo, al menos al inicio? Claro, claro, a mí me llevaron una bici estática, entonces era hacer bici, teníamos alguna que otra pesita. el tema es que yo no tenía patio, no podía salir, vivía encima en un edificio y no podés salir al patio porque son lugares compartidos. Entonces, era hacer lo que podía, como podía. ¿Cuánto estuviste así en ese contexto tan negativo? Y esto empezó en marzo y fueron casi tres semanas. Después nos permitían salir. Y después ya retomaron el deporte, por lo menos. Claro, y si hacías deporte a mi casi fin de mayo, fin de abril, si eras deportista profesional, el club te daba un certificado, entonces vos podías salir a correr, salir a entrenar, pero obviamente estaba todo cerrado. y a principio de mayo se autorizó volver a entrenar. Obviamente que era sin contacto, cada una con su pelota, nada que ver a lo que es el Humboldt. ¿Era con Bardijo, por ejemplo, o no? No, 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 no. Ya hubiera sido demasiado. Sí. Después en junio, como en Hungría, pasó como en toda Europa que se olvidaron de que existía una pandemia y es verano y no pasa nada. y todo bien, verano, volvés a entrenar, pero yo no me pude volver a Argentina ese verano y la verdad es que fue muy duro porque ya venía de haber estado encerrada, la chica de Montenegro se había ido a la casa y el Montenegro cerraba el aeropuerto antes de que ella pueda salir, entonces ella no volvió a Hungría y fue como todo cuesta arriba y cuando me quise volver a Argentina no pude se complicó, se complicó. Definitivamente esta experiencia que estás atravesando ahora en Noruega como la anterior en Hungría da toda la sensación de que no podrían haber sido tus primeras experiencias europeas si las transitaste ahora y saliste adelante es porque ya tenés un bagaje encima a los 19 20 años como llegaste a Málaga no hubiera sido posible. no o sea a mí me pasa esto como primera experiencia yo me vuelvo a los 10 días o sea digo nadando nadando caminando en barquito en lo que sea o sea me vuelvo porque no no lo aguantaría y al final en mi caso yo termino aguantando mucho por lo deportivo o sea hay muchas cosas que que vivo en Hungría que las aguanto solo por seguir creciendo deportivamente y has crecido has crecido deportivamente al punto de haberte erigido en una figura y que tan importante sabemos el lugar que ocupan estos deportes en los países escandinavos pero particularmente en Noruega te pasa de estar en la calle y ser reconocida a veces si a veces no como 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 es eso no 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 la verdad es que acá obviamente que las chicas de la selección noruega o la gente de noruega si pero donde yo vivo no capaz que hay 3 4 chicas que son de molde y si las pueden reconocer pero no o sea no pasa no te van a decir a esos o sea no te pasa nunca y tenés que viajar mucho por el handball dentro de noruega por lo menos tuviste la oportunidad de ir conociendo por lo menos de la mano del deporte el país si bueno nosotras al estar al norte bastante desconectadas la mayoría la mayoría de los clubes está cerca de Oslo entonces volamos siempre vamos en avión de molde a Oslo pero vamos el día del partido y volvemos a la noche o al otro día generalmente porque no hay vuelos tan tarde pero obviamente que no conoces mucho es el hotel la cancha el hotel igualmente y el aeropuerto tuve la suerte de que tuvimos días libres y me pude ir más al norte de Noruega y ver las auroras boreales conocer estuve en Oslo dos días también de vacaciones entonces tuve la posibilidad de recorrer Noruega ¿y qué tal Oslo? si nos lo vendés como destino o incluso molde que es tu lugar en el mundo al menos en este momento no, la verdad es que Oslo es hermoso o sea, yo creo que Noruega es un país muy muy lindo muchísima naturaleza pero Oslo es creo que tiene como un poco de todo a mí me gustó muchísimo tiene su parte súper histórica su parte más fina por así decir y tiene como la parte más callejera o hipster que está muy bueno también creo que es donde realmente ves un poco más toda la cultura de Noruega porque por ejemplo para mí era acá dijiste era acá que tenía que venir claro o sea, lo que a mí me pasó es que yo vine a Noruega y lo que uno piensa es la mayoría es gente de mucha plata es verdad que Noruega al ser un país caro la gente tiene un poder adquisitivo alto pero bueno en Oslo vos podés ver también un poco las dos caras de de lo que es en donde yo vivo es verdad que es es un poco más de la parte más sociedad alta por así decir económicamente están todos muy bien yo aunque es un lugar muy chiquito es hermoso o sea yo disfruto las vistas o sea voy al gimnasio y ver las montañas y entrenar con el mar ahí es una locura o sea no me quejo para nada así que nada es es hermoso y lo que tiene es que tiene muchas fiordos cerca que son muy lindos y cosas a conocer que realmente valen la pena y en molde y bueno sobre todo en Oslo que es una ciudad muchísimo más grande ¿cómo percibís en el día a día? porque Noruega es un país en el que en general en los índices de corrupción de seguridad está muy bien posicionado ¿cómo lo vivís vos siendo extranjera en el día a día al salir a la calle bueno y viniendo también de otro país acá desde la Argentina ¿cómo viviste ese cambio? ¿cruza el peatón si el semáforo no lo permite o no? o sea vos acá yo suelo ir manejando más que como peatón la gente no mira o sea vos cruzas y o sea tenés que frenar o sea vos tenés que super mirar como conductora entonces claro vos vos como auto tenés que saber que nunca podés pasar antes que el peatón nunca 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 en cuanto a la seguridad tenés algún temor o conoces algún caso de no sé para cuidar tu casa tus pertenencias el auto acá no pasa nada o sea no pasa nada al punto que yo no cierro mi casa con llave nunca o sea yo tengo las ventanas las dejo abiertas de par en par o sea alguien puede entrar es una ventana grande yo las dejo abiertas me voy a entrenar la puerta de entrada la dejo sin llave y me voy y vuelvo y sé que no va a pasar nada en el único momento que cierro con llave es cuando viajo dos días si nos escuchan ahora en molde ya saben a qué casa tienen que ir claro claro no acá a ver a nivel seguridad nunca nunca te va a pasar nada o sea nunca pasa nada que me acuerdo que cuando llegué en verano había pasado en una granja alejada no sé dónde de un de que un padre había asesinado a la familia y fue como un shock total en toda Noruega como no no puede ser esto no pasa es una locura que vos vas caminando por la calle con el celular y la billetera abajo del brazo y se te cae la billetera y va a venir alguien corriendo y te va a decir che se te cayó la billetera o sea a ese punto de que yo en el aeropuerto de Oslo de Oslo o de Bergen me olvidé el celular en el baño lo dejé me fui hice el check in entro en el control digo dónde está el celular dónde está el celular digo lo dejé en el baño hace 40 minutos o sea mínimo y voy al baño y el celular estaba en el mismo lugar donde me lo había olvidado hermoso qué tranquilidad vivir así sí 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 poner la cabeza en otra cosa todo el tiempo sí la verdad es que es es una locura a mí me pasa ir a Argentina y ahora estuve en diciembre y fuimos a comprar unas cosas y yo iba mandando mensajes billetera abajo del brazo y mis hermanas Elke qué haces qué y yo qué pasa dos cosas uno guardar el celular dos la billetera en la mochila o sea cómo la vas a tener abajo del brazo y yo uff pero no estamos en molde dijo es Elke Karsten nuestra invitada de hoy nuestra huésped que nos instaló la embajada argentina allí en en molde en Noruega como como bien contó una ciudad de 24.000 habitantes nos ha permitido entrar por esa ventana abierta en su casa y le agradecemos muchísimo muchísimo este este rato para embajada argentina y bueno la próxima vez quién sabe la próxima vez que charlemos en qué otro destino estará quién sabe el qué quién sabe quién sabe todavía ni yo lo sé así que quiero agradecerles por por darme esta oportunidad y contar un poquito lo que es las diferentes culturas o cómo lo vivimos creo que está buenísimo y que no sea también sólo humble humble la verdad que está bueno que la gente sepa las diferentes culturas y cómo se viven en otras partes del mundo y ha sido una guía extraordinaria el que te mandamos un beso muy grande de mi parte y Juli también muchas gracias el que bueno y felicitaciones también por los éxitos claro que sí y a seguir a seguir hay mucho en la agenda para adelante no sólo en su equipo sino con la selección argentina así que estaremos tras esa pista un beso enorme un beso grande muchas gracias volvemos ahora sí Julia nuestra realidad cotidiana a nuestra argentina de todos los días que tiene miles de cosas espectaculares también porque si no alguien va a creer pero estos que son que están comparando no se trata de comparar sino sencillamente de contar otras experiencias obviamente hoy quizás salimos a tomar algo con amigos a pasarla bien que son esas cosas que quizás se complican más en esos países escandinavos que son más estructurados cuesta más esa parte de la vía social pero yo la ventana abierta no la voy a dejar no la dejemos pero la vamos a volver a abrir en todo caso aunque la cierres la semana que viene ¿dónde? no sé será cuestión otra vez de lanzar la moneda yo te prometo que para la semana que viene tres capitales juntándolas con el nombre del país me voy a acordar me lo voy a aprender ese es el objetivo Embajada Argentina cuando terminemos vas a tener varias capitales y banderas en tu mente que no tenías hasta hace dos meses si esto fuera televisión tomaría la virome Guillermo Nimo vayan a a Google a ver quién fue y diría chic chic y firma al pie esto fue Embajada Argentina un podcast exclusivo de La Nación escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar parra podcast sumate para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito E Gracias por ver el video.